Creo que las atracciones de Azules y Furious sí son muy buenas, pero siguen siendo una sorpresa, ellos estaban en el fondo de la tabla. Para poder cerrar la partida, se lanzará más hacia Jarvan, cataclismo encima, división imperial, es el wombo, combo por parte de Azules, bajo las dos turretas, no hay lugar donde esconderse. Que nos tengan más confianza, Furious Kimmy es un gran rival, pero vamos a ganar nosotros, por ser el mejor equipo. Uy, casi lo robaba, lo asegura perfectamente bien los chicos de Furious, excelente trabajo, cuidado, están contra la espada y la pared, entre R7 y la pared, veamos si pueden llevarse un par de asesinatos, ahí está, sin ningún tipo de respeto, no le tienen miedo a nada, Furious se planta. Creo que los candidatos para promo relegación hoy por hoy son UCH y Pixel, pero tenemos que demostrarlos el fin de semana. Espectacular lo que nos acaba de regalar Furious Corsario y qué bonito, qué bonito ha de ser irle en estos momentos a la calavera, cada vez se aleja más de promo relegación y vaya que hace soñar a sus seguidores. ¡Gracias!